La niebla se pondrá después de varios días de lluvia. Y es día 2. Vamos a pedirle una misión al zorro. Porque es gratis y no cuesta tiempo. Y después tenemos como opción cine... Pescar... Mirar el mar... Nadar... Y yo qué sé. Siempre podemos mirar el mar. Y pensar en nuestras cosas. Pero qué iba a hacer... Ah, sí. Zorro. Y tenemos que meter monedas en la máquina traga perras que no toca nunca. Que también es un planazo. Y el día 4 llegaban nuevos libros. Me cago en todo lo que se menea. Que guardes. Mira la marisopla. Y creo que ya, no sé. Vamos a ver al zorro por qué no utilizo mi poder del teletransporte. Cazar bichos y hablar con el zorro. Y deberíamos ir al cine. Yo pienso. Tarde. Y hablando de todo un poco. Porque va siendo hora de decidirlo. Porque el día 3 ya sí que vamos a continuar con la historia. Bueno, lo poco que me van a decir. E ir a la mazmorra. ¿A quién llevamos esta vez? Hay más gente. Pero bueno. Ya nos preocuparemos por eso después. Pues zorrete. Te ha traído Emma deseos. Mi cartera está vacía. Se... Ah no. Mi cartera se ha ido. Se... Esfumó en la densa niebla. Espero... Deseo algo de comida. Y creo que está escrita en letra elegante y... Y... Con clase. Desearía que... Mi cartera volviera. Claro, eso nos ha fastidiado. Parece que el zorro quiere que cumplas la... Deseo de la Emma. Recuperar una cartera perdida. Y esto es literalmente una caza de brujas. Que honestamente paso de hacerlo hoy. No me apetece nada. El próximo día. Porque esta es larga. Y porque sí. Totalmente porque sí. Es casi como una investigación de preguntar a la gente. Es una mierda. Vámonos al cine. Y... Gastarnos los cuartos de la cartera si la encontramos por ahí. Lo haré el próximo día. Hoy me apetece menos uno. La cartera no se va a mover de ahí. Y no la voy a poder completar antes de... Volver a entrar a la mazmorra. Así que... El zorro no me va a dar descuentos. Le pueden dar por saco. Pero... Mientras tanto gastémonos los dineros... En intentar conseguir un... Piro Jack. Para acompañar a Jack Frost. Además es día 2. Así que tengo oportunidades dobles. Lo cual es el doble de oportunidades de no llevarme nada. Y al final no he ido a Chagal. Con tanto tiempo que hemos perdido. Porque mañana ya es mañana. Ni de coña. Me está... Es que no me toca ni... He conseguido un San Zuntama. ¿Qué es? Nunca lo sabremos. Podría mirarlo. Pero me canso. Espero tener todas las misiones cogidas. Espero por Dios. Y Dios mío. Es imposible coger al puto bicho. Parece una máquina de verdad. Nada. Un intento más. Venga. Nada. No tengo suficiente coraje para gastarme más cuartos ahí. Es el cine. 30 frames. Debería... Piensas en invitar... Estúpida investigación. No les puedo mandar un mensaje por el móvil. Oye que ya sé quién es. Luego si a eso vamos. Total. Es el asesino. A lo mejor podría escaparse a otro. Otro sitio. Esto debería ser una prioridad. Pero prefiero perder el tiempo dándole de comer a un gato. A lo mejor no es la mejor idea. Piensas en invitar a alguien al cine. Pero te das cuenta de que nadie estará... Por la labor. No les apetece porque están investigando muchísimo dónde va a parar. Las películas pueden esperar hasta que capturemos al joven que se vio en el canal de medianoche. Vamos a Chagall. Que le den por culo. Vamos a Chagall. Me hubiera venido bien ir al cine. Es una ventaja buena. Pero bueno. 5.000 yenes. Dios mío. Ya puede ser el mejor café del mundo. La mezcla del dueño original. 5.000 yenes, acos. Tengo 15.000. De perdidos al río. Hay que entrar a Chagall por los viejos tiempos. El diseño es casi. O sea. Creo que las mesas son azules en lugar de verdes. Las paredes son distintas. Y hay un viejo inquietante en lugar de un señor con traje. Pero se parece mucho al viejo Chagall. Claro que el hecho de que Heisenberg me sirva el café. Pues también es una novedad. Pero café Chagall dentro de Chagall. Aquí tienes. Estoy impresionado que tengas la fortaleza intestinal para poner el pie aquí después de todo lo que dije. Ya ni me acordaba. Pero ok. Mi nombre es Mumon. Heisenberg. Soy el que llama a la puerta. Efectivamente. Soy el dueño de este establecimiento. Y aunque este café sea una franquicia. Me niego a servir café mediocre. Nunca sacrificaría mis estándares. No, sacrificaría mis estándares para nadie. Yo solo sirvo la mejor mierda. Y por mierda quiero decir café. Y por café quiero decir metanfetamina. Efectivamente. Tengo un hermano mayor. No nos mantenemos en contacto mucho últimamente. Pero le causé muchos problemas. Se volvió un bonje budista. Siguiendo nuestra tradición familiar. Pero es socialmente inadaptado. Me pregunto cómo le irá. Si te digo que se ha reconciliado con su mujer y su hijo. Pero puede que aún así le dé al alcohol muchísimo. Y todo eso. Referencias, referencias, referencias. Lo siento. Cuando empiezo. A pensar en el pasado. Tengo. Se me hace difícil controlarme. Bueno, bebe. Es una taza de café sublime. No, es más que eso. Es una experiencia. Si lo subestimas te romperá. Ok. Lo vendes bien. ¿Hemos pagado de antemano? Supongo que sí. El interior de tu boca se está... Se te está durmiendo. Se te está así. Pero ahora es... Es altamente acídico. Aunque el cuerpo es rico y pleno con sabores, con tonos dulces. Este sabor es fuerte. Demasiado fuerte. Estupendo. Mientras entras en un torrente negro de sabores, desesperadamente, intentas alcanzar algo y agarrarlo. Has obtenido la carta día. Vaya mierda de carta, pero supongo que me valdrá para algo. Se lo daré a Marie, que últimamente no le doy nada. Y sí, ha sonado como romperse una botella. Los viejos tiempos. A partir de ahora... Un icono de carta... ¡Uuuh! Es verdad. Para esto sirve. Un icono de una carta aparecerá junto al estado de una persona en la pantalla de estado. Eso de ahí. Bebe café cuando tengas una persona equipada que conozca una habilidad con este icono y obtendrás una carta con esa habilidad. Ha merecido la pena venir aquí porque no me acordaba cómo funcionaba. Y hay habilidades buenas que podremos enseñarle a otras personas con esto. Puede ser útil. En alguna ocasión un poco rara, pero... Honestamente podemos utilizar ya a Black Frost a partir de ahora y ganar en todas las cosas. Siempre. Y ya está. Pero bueno. Si una persona no tiene habilidad con estas cartas, se muestra un icono así como de un rombo con la habilidad que aprenderá que sea de cartita. Las habilidades que tienen en el icono de la carta dependen de la persona. Este icono no puede pasarse a través de la fusión. Es dependiente de la persona. Pero bueno. Mejorar una persona te ayudará a ganar más cartas. Así que experimenta a ver qué mierdas encuentras. ¡Ey, crío! Voy a cerrar pronto. Te has dormido con el café. Lo cual... Fíjate qué cosas. Se supone que es para lo contrario. Juzgando por la hora del día, parece que has perdido el conocimiento. Supongo que tu paladar estaba sobreestimulado por los sabores maduros y has sucumbido. Todavía eres un crío. Es tarde. Debes volver a casa. Gracias, Heisenberg. Oh, estás en casa. Bien. El caso es que... ¿Qué podemos hacer? Después de toda esta charla... Podemos mirar la nevera. Y... Pescar, trabajar o leer. Por sopoto ciento a la vez. Pero es que es lo que toca. Pero ya solamente queda hoy. Hola. ¿Hay alguien en el pueblo? Oye, ¿cómo va eso? Nada más que tiene a uno. Vale, a tomar por culo. Fuera. Podríamos trabajar, pero ganaríamos menos dinero. Hoy es martes. ¿Hoy algún trabajo nocturno? ¿Por qué no me han dicho... Que puedo ir al hospital? No miércoles, jueves y viernes. Solamente la segunda mitad de la semana. ¿Qué hacemos? Podemos leer. Podemos trabajar en casa. Que me sube estadísticas. O pescar. Que es algo. Es algo que hacer. Dormir. O hacer maquetas. Pero sí, no es la mejor opción. Es que no hay cosas que hacer en el juego. Entonces no podemos dormir. Maqueta. Maqueta. ¿En serio? Tío, quiero guardarme la estantería para... Cosas en plan Black Frost y Jack Frost y todo eso. Las maquetas de los robots me dan igual. Podemos hacerla, pero... Espero que suba alguna estadística. ¿Cómo por poder? O acariciar al gato. Siempre se me olvida. Me subía dos estadísticas. No me acuerdo cuáles. O podemos mirar a Jack Frost una y otra vez. Si hago la maqueta, ¿esto me da algo? Tenemos un libro a media. Tenemos como 100 libros. Le da a hacer la maqueta. No me deja confirmar. Bueno, lo había dicho más gente. Así que vamos a hacer un modelo. Es rojo esta vez. En silencio. Juntan las complejas piezas. Me suba la diligencia. Prefiero expresión, pero... ¿Te has encontrado una pieza en la esquina de la caja que pensabas que había? ¿Qué has perdido? Bien por ti. El modelo aún no está completo. Podemos seguir trabajando en el luego. Me sube diligencia hacer maquetas. Que ahora, como no puedo ir al deporte, pues palgo sirve. Aunque plantar también me sube diligencia. La niebla, bla, bla, bla. Vamos, por fin, a hablar con Rise. Parece mentira. Nada más que por el interés. Pero son trajes gratis. Y tenemos que vestir de mamarrachos a ser posible. Por fin, vámonos. De una vez. Madre mía, qué solanera. Ahora sí. Aunque parezca mentira, vamos a Yunes. Y vamos a no perder más el tiempo. Y tengo que buscar también un monedero de alguien. Bien por él. Míralo. Si es que se abre siempre la otra puerta. Gente. Esto deberíamos ser todo, ¿verdad? Incluido el zorrete. Confirmamos la situación. Solo por perder más tiempo. Pero tío, el culpable es un crío. Es de tu edad, creo. No puedo imaginarme cómo sería... ...que un crío de mi edad matara a alguien. Tendría miedo si pudieras. Alguna gente es así, sin embargo. Es cierto lo que dicen. Hace falta... Hay todo tipo de personas para hacer un mundo. Vale. Hay todo tipo de gente en el mundo, básicamente. Ah, suenas como si hablaras desde la experiencia. Me cabrea que tengamos que ir rescatar a un bastardo como ese. ¿Rescatar? Bueno, técnicamente está encerrado. Y puede que lleve dos semanas sin comer. Pero... No podemos dejarle morir, supongo. Sacamos las de ahí antes de que se ponga la niebla. Tiene que haber... Hay mucho que tenemos que preguntarle. Sí, sus motivos, el método que utilizó y esas cosas. Hay demasiado que no sabemos. ¿Qué tiempo va a hacer? Al reportaje del tiempo, veamos. Tiempo, maravilloso. Pregúntame cuando quieras, senpai. Vamos a la tele. Está bien, es hora de... Emocionarse. Y supongo que habrá diálogo y tal, efectivamente. Les he enseñado la imagen de Misuo Kubo a los demás. Imagen que ya hemos visto en la televisión. Ahora sabemos su nombre. Lo cual no ayudó con Kanji. No ayudó con Yukiko. Con Yukiko sí, porque tenemos a la chica que la conocía. Pero vamos. No ayudó con Rise. Pero sabemos su nombre. Es él. Es definitivamente el tipo que vimos en el canal de Medianoche. Está decidido entonces. Él es el asesino. Y está aquí ahora. Este tío vino a nuestra tienda antes. ¿Está espiando? ¿Me estaba espiando? No sería el primero. Oh, Dios mío. De verdad que me estaban... Que era uno de los objetivos. Que me estaban poniendo como objetivo. Hombre, el hecho de que te capturaran es una pista. Para que te sorprendas ahora. ¡Maldito sea! ¡Maldito! Es que punk... ¡Maldito! ¡Capullo! ¡Ey! ¡Le he visto también antes! ¡Oh, ahora recuerdo! Yukiko es ese tío. ¿Ese tío? En abril, ¿recuerdas? El que de repente... Vino y empezó a ligar contigo. ¿Te acuerdas del mes? ¿Qué cosas? ¡Oh, él! Al que le... Dieron una lección. Al que Yukiko... Le dio una lección... En... Frente de la escuela. Que le rechazabamos. Tío, Chie. ¿Cómo recuerdas algo así? No, en serio. Yo la primera vez no me acordaba del tío este. Pero ni pa' Dios. Bueno, era la primera vez que hablaba con ella, pero recuerdo que siempre estaba siguiéndole por ahí. Lo siento, ¿de quién estamos hablando? ¿El tío que vino directamente hacia ti en las puertas del colegio y te llamó Yuki? ¿En serio? Espera, ¿secuestró a Yukiko para devolvérsela por rechazarle? No le rechacé, en realidad, o per se. Él vino hacia mí cuando estaba ocupada trabajando y me dijo... ¿No te molestan las bandas de moteros? Estaba hablando y hablando sobre cómo las bandas de moteros no pueden hacer nada... ...salvo que estén... ...todas juntas, y eso. Parece que es el tipo de persona que simplemente habla y habla aunque quieras o no, si eso tiene sentido. Usualmente trato a ese tipo de gente educadamente para que no se ofendan, pero... ...estaba tan cansada que básicamente lo ignoré. ¿Fue por eso por lo que me secuestraron? Sí, ¿por qué no? Espera, no soy un motero. Ese maldito reportaje especial, ¿eh? Así que por eso me arrastraron a esto. ¿Será hija de...? Hoy no había pasado todavía. Se está arniciando sola. Ya pensaba yo que hoy no iba a pasar. ¡Moteros! Tienen la culpa de todo. Informar del problema, claro. Eso ni antes se corta un dedo que... ...que aceptar que la vita es una cosa que existe. Vamos a volver a entrar porque no ha pasado absolutamente nada. ¡Bien! Yo creo que a lo mejor salgo de la corriente con el cable de... ...porque le estaba tocando al cable del mando. A lo mejor no tiene nada que ver. Lo voy a desenchufar si tiene esto Bluetooth o lo que sea. ¡Ups! Le da a cancelar. ¡Conecta! Que utilizo muchísimo el PlayStation Network en esto. No sé. Pero bueno. He guardado hace poco, espero. ¿Qué es lo último que he hecho? ¿Cuándo guardé? Hoy es día 3. Vamos a volver para allá directamente. Menos mal. Menos mal que guardo... ...constantemente. Como si fuera alguna especie de enfermedad. Alguna obsesión rara. No ha pasado nada. Definitivamente todo va bien. Y esta vez... ...campearé la puerta que sé que se va a abrir. ¡Joder! Ahora no podéis sorprenderme. ¿Está aquí todo el mundo? Supongo que sí. Vamos para adentro. Mirad una foto. ¡Qué interesante! Bla, 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 bla. No voy a rebobinar mucho pa'lante. Yukiko le dio todas las calabazas del mundo y luego unas cuantas más, pero no se acuerda. Moteros, moteros, moteros... ...y por aquí nos quedamos. ¡Espera, no soy un motero! Ese maldito reportaje especial, por eso me arrastraron aquí. ¿Sabes? ¿Sabes? He oído también que está diciendo cosas sobre... ...que estuvo diciendo cosas sobre... ...el romance... ...bueno, el escándalo de esa reportera también. He oído muchas cosas sobre cómo las mujeres que... ...engañan a sus maridos deberían ser ejecutadas. Bien. Bien. Parece que... ...todo se está... ...juntando. Parece que las pistas encajan. Bueno, es hora de un enfrentamiento. ¿Puedes decirnos dónde está ese Mitsuo, el tío este Mitsuo? Puedes haberse empezado... ...le... ...lo intentaré... ...solamente un segundo. Puedes aprovechar tiempo de haber empezado a analizar ya. Puedes hablar con el casco, eh. Si no te pasa nada. Sí, lo he encontrado. Está por allí. Es Teddy, lo sabía. A por él. Está bien, vamos. Estamos tan cerca del asesino. No podemos... ...perderle ahora. Después de una semana. Sin entrar aquí. Pero es que... ...asesino... ...ases... Ah, bueno. Esto. Que nos llevan para acá directos. ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego? Bueno, él nos... ...retó y nos dijo intentar atraparme. Supongo que piensa en esto como una especie de juego. ¡Oh, eso me cabrea! Le... ...por la presente le sentencio a cien patadas en la cara. ¡Vamos! Sí, pero antes... ...que los juegos comiencen. Tenemos que llegar al final. Tenemos que llegar a la meta. Tío, esto es de la vieja escuela. Es... Bueno, Minecraft. Es un poco... ...Minecraft... ...Celda... ...Genérico... ...Mazmorra. Pero yo creo que... ...Persona 4 salió antes que Minecraft. ¿Verdad? ¿Hace cuántos años salió Minecraft ya? Tío, esto es tan de la vieja escuela. ¿Hace cuánto? Porque... ... ... ... Creo que Persona 4, el original... ...y esta mazmorra es parte del original, por supuesto. Es... ...del 2008... ...10... ...2010... ...2010... ...9 o 10. Me encanta hablar de 2008. Pues creo que el juego está de 2009. Dudo que haya tenido mucha inspiración en eso, pero vamos. Que podría ser. Que... ...tengo que admitirlo. A todos los tíos les gustan los juegos que he votado siquiera, ni me acuerdo. Y todas las chicas... ...les gusta a Teddy. Has... ...visto la localización del... ...Misuo Kubo. Todo lo que queda es llegar hasta él mientras espera. Deberías prepararte para encontrarle y detenerle. Persona 4, 2008. Pensaba que eran 9... ...porque esto es 2011... ...y van con un par de años. Siempre hay diferencia. O generalmente. Pero antes... ...vámonos de aquí. Hay una cosa más importante que hacer. ¿Qué es? Zorro... ...he hecho esto no más que para esto. Así que por Dios... ...te acariciaré. Parece que lo está disfrutando. ¡Ey! ¿Qué tienes ahí? ¿Quieres que lo tengamos? Has obtenido... ...Kimpin Duster. Esto es un traje para Kanji, me parece. ¡Guau! Es impresionante. ¿Dónde consigues estas cosas? De todas formas. ¡Ey, Kanji! Parece que ha encontrado tu... ...traje de batalla. Es perfecto para un... ...punkí como tú. Para un rebelde. ¡Cállate! ¿No soy un rebelde? ¿Qué demonios? ¿Te hace pensar que quiero llevar eso? ¿Te... ...parezco a alguna especie de capullo... ...que lucha todo el día? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que luche? ¿Qué tal si empiezo contigo? ¡Ey, espera un momento! Esto es de esa banda de moteros que... ...me cargué. ¡Guau! Tú estás luchando... ...y estás ganando. ¡Ey, ¿qué hay de mí? ¿Hay algo para el oso? No hay nada para el oso. ¿Nada? ¡Meh! Gracias, zorro. Pero... ...tenemos un traje nuevo para Kanji. Así que eso es bueno. Bien. Voy a hacer una cosa antes de terminar... ...porque siempre que... ...corto y guardo en una mazmorra... ...entro en la sala terciopelo para hacer fusiones... ...y siempre hay alguna escena. Así que voy a quitarme la de en medio. Efectivamente, es que no falla. ¿Algo es distinto? Marie no está en ninguna parte. No jodas. ¿En serio? Siempre, siempre, siempre. ¿Hay letra de trozo de papel en el suelo? ¿Hay algo escrito en... ...letra... ...feliz, animada? Noche... ...medianoche eterna. Por las mañanas... ...cuando no te puedo ver... ...té picante... ...para... ...para el brunch... ...una muffin de estos... ...una magdalena de mermelada... ...y no sé qué mierdas decía. Cosas, cosas, cosas... ...poesía. No puedo mirar... ...la distancia... ...es como yo... ...qué coño... ...se me está mirando... ...Igor de forma inquietante... ...y no me concentro. Tiene que ser otro... ...de los poemas de Marie. Supongamos que era... ...súper importante... ...súper interesante... ...y rimaba todo muchísimo. ¿Otra vez? Eh... ...sé que lo escondí. Quiero decir... ...no... ...los leas. ¡No... ...los... ...leas! Maldito... ...bastardo egoísta. No... ...eres realmente egoísta. Tú, tú... ...medianoche... ...qué más da. Te odio, estúpida... ...madalena de mermelada. No leas mis cosas. Maese son roja. Aquí pasa algo raro. Igual una conspiración. No se me caería simplemente esto. Marie vuelve a su... ...sitio y empieza a mirar sospechosamente a su alrededor. Siempre algo... ...fantástico. Vamos a guardar otra vez porque he visto una escena. Merece la pena. Y ahora sí. Vamos a cortar... ...y... ...haré un straw pool para... ...ver qué equipo llevamos para la siguiente mazmorra. Como siempre, fuera de cámara, tengo que farmear ahora tres mazmorras distintas. Pero creo que me deja objetos en todas ellas que me piden para misiones. Lo cual siempre mola. Así que... ...eso. Hasta... ...la semana que viene supongo. Tal vez lo que haga mañana... ...sea... ...hacer el farmeo... ...en live stream. Pero no grabarlo para YouTube porque no aporta demasiado. Pero es que voy a tener que farmear un rato largo. Aparte me darán dinero, lo cual es bueno y Black Frost. Así que eso. Hasta la semana que viene.